Todo este tiempo estuviste engañándome, güey. Tenías los para mentirme. Me viste bien jodido y aún así no me dijiste nada. ¿Y qué querías? Yo quería seguir viviendo. ¿Me acusas de querer salvar mi vida y la de Chabela? ¡Ya cállate! ¿Y dónde está? A ver. No sé, pero te lo voy a investigar. Tengo unos contactos por ahí. ¿Y neta no le vas a decir a nadie que me voy? Es que ya no te creo nada, Ernesto, ¿no? Ya ni sé quién eres. Tú eres mi único amigo, Víctor. Pues con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos, güey? Entonces, ¿vas a rajar o qué? Si tu papá se entera de esto, de que no me eche a la Isabel, primero me mata a mí y después a ella. No olvides. Lárgate. Gracias. 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 Gracias por ver el video.